y seguirán sumando los demás y las demás entonces vamos a recordar un poquito de lo que vimos en la clase anterior que fue lo último que alcanzamos a ver fue el producto punto o el producto escalar que era una operatoria que nosotros la íbamos a utilizar con el fin de determinar ángulos simplemente el ángulo que se genera entre dos vectores el producto punto el producto escalar en su operatoria fue asociado a buscar el coseno de ese ángulo y despejando mediante el coseno de la menos uno nosotros podemos tener entonces ese ángulo que buscamos tema tema importante muchachos recordar que para para la operatoria del producto punto si los versores son iguales el valor como resultado es uno j.j uno k punto k uno esto se daba debido a que el ángulo que se forma entre el versor y el versor y es un ángulo de cero grado y el coseno de cero grado es uno en cambio si nosotros operamos el versor y tongo con el j.tongo el ángulo que se forma entre ellos dos es de 90 y el coseno de 90 es igual a cero por ende cuando los versores eran diferentes nosotros decíamos de inmediato que el resultado iba a ser cero caso contrario es lo que vamos a ver el día de hoy en la primera parte que es el producto cruz desarrollamos este ejercicio ese día le explicamos que había que encontrar el vector posición de estos dos puntos y así nosotros al tener dos vectores ya puedo operar para encontrar el ángulo entonces aquí nosotros buscamos el vector posición a través de la información que tenía que en este caso era el punto A y el punto E entonces dijimos acá tengo mi primer vector el vector RAB con eso podría describir un vector A y después el vector posición RAC por ende el ángulo que iba a tener iba a ser el ángulo que se formaba entre estos dos vectores ahí está la operatoria lo dejamos en la planilla esa planilla se la subí yo creo que se la subí debe estar en el aula si mal no recuerdo y operábamos componente por componente la componente del primer vector en X la componente del primer vector en Y disculpe en el segundo vector después UDI VDI UDZ VDZ ¿Dónde más podríamos utilizar y para qué vamos a utilizar un vector o una operatoria de producto punto? que sería esta opción el producto escalar es para determinar componentes de un vector para obtener componentes asociados a por ejemplo yo voy a tener un eje o una viga pero tratar de hacer esta viga en 3D ahí tengo una viga esa viga un puente grúa por ejemplo ese puente grúa está generando una tensión T esa tensión genera obviamente un ángulo entonces aquí yo tengo que obtener a partir de esta tensión de esta tensión que es conocida como magnitud yo quiero conocer su componente paralela a tu viga y perpendicular a tu viga ¿con qué fin? con el fin ¿ya? con el fin de que esta tensión que va a ser perpendicular ¿ya? va a ser una fuerza que me va a generar si acá está con un punto de apoyo y acá está con otro punto de apoyo su viga podría ser una viga empotrada también pero el trabajo va a ser el mismo si tengo esto esta tensión perpendicular ¿ya? me va a generar una flexión a esta viga me va a generar que esta viga se flecte ¿ya? y al flectarse esa viga ¿ya? va a usted va a tener que evaluar si el material las dimensiones de esa viga resiste esa fuerza que le genera un esfuerzo de flexión ¿ya? el esfuerzo de flexión se describe de esta manera ¿ya? y su ecuación es el momento flector máximo por C que tiene que ver con la sección transversal de su viga partido por el momento de inercia que tiene que ver también con la sección transversal de su viga esto es sencillo esto lo vamos a ver en un par de en unas tres semanas más no cuatro unas semanas más en cambio el momento flector está asociado a esa fuerza ¿ya? y vamos a utilizar un software ¿ya? para obtener ese valor y así no nos vamos tampoco a ahogar mucho en descubrirlo pero sí ¿ya? sí para obtener esto tengo que conocer cómo puedo descomponer esa carga ¿ya? y muchachos esto es prácticamente conocido lo que hay que hacer acá ¿ya? ¿por qué? porque aquí usted puede decir profe usted nos contó el otro día que esa fuerza se podría dejarla acá y mire lo que yo estoy viendo estoy viendo una especie de triángulo en el espacio correcto un triángulo en el espacio entonces si usted quiere conocer esa fuerza que sería la tensión perpendicular ¿no? sería el seno ¿ya? de este ángulo porque es el lado opuesto ¿no? entonces si yo quiero conocer T perpendicular tendría que conocer la tensión yo le dije que se la conocíamos por el seno de teta profe y el ángulo bueno usted el ángulo lo va a sacar previamente ya sabe cómo sacar el ángulo de dos vectores pero profe no tengo el otro vector voy a dejarlo en stand-by para recordarle cuando ya por mientras usted recuerde cómo podría sacar ese este ángulo pero por mientras también había una tensión que iba a ser paralela ¿ah? que sería la tensión que es axial a este eje que probablemente a mi eje o a mi viga en cierta parte usted lo está comprimiendo y en otra parte lo está tensionando aquí se está tensionando ¿no? y aquí usted lo está comprimiendo ¿no? entonces a partir de eso ¿no? como conozco ¿no? ese ángulo mientras usted ya debería estar pensando profe ya tengo la respuesta de lo que me preguntó ya sé cómo podríamos tener ese ángulo pero al tener el ángulo podríamos decir que la tensión paralela a esta viga va a estar dada por la tensión multiplicada por el coseno de teta ¿no? ahí entonces ya con esto podemos desarrollar lo siguiente voy a borrar esto ya ya conocido ahora buscaremos lo siguiente y el ángulo profesor ¿cómo obtengo ese ángulo? tiene que generar entonces ¿no? lo que hicimos la semana pasada ¿no? tan sencillo como aquello que era coseno a la menos uno de dos vectores por su magnitud ¿cuál sería el primer vector? profe fácil el vector tensión el vector tensión que si usted conoce este punto conoce ese punto usted puede generar entonces un vector posición una vez que tenga ese vector posición ¿no? una vez que tenga ese vector posición como conoce la tensión ¿no? aplicamos el vector unitario y puede obtener el vector tensión y acá abajito la magnitud de su vector tensión y acá profesor el otro eje usted ¿con quién desea sacar ese ángulo? ¿qué ángulo es? es el ángulo que genera este cable por el eje entonces acá usted va a tener que generar un eje a lo mejor este es el punto A y este el punto B como es el punto A y el punto B usted puede generar un vector un vector cualquiera un vector por ejemplo un vector posición que va desde B a así de sencillo entonces describimos el punto A describo el punto B con eso tengo el vector el vector posición ¿no? de B a ojo no es de A a B porque si tomo el vector posición de A a B el ángulo que usted estaría obteniendo es ese y yo quiero obtener el de acá ¿se recuerda? ese sentido que había que tener ese cuidado ¿no? vamos a hacer un ejercicio de esto por ende ahí se les va a quedar un poco más claro sobre todo a los que están llegando un poquito más tarde ¿se va a el profesor que está haciendo? estamos calculando ¿ya? componentes paralelas y perpendiculares de un vector porque si yo tengo esta fuerza perpendicular que genera esta fuerza a la viga yo reconocería cuál es la el esfuerzo de flexión que tiene que soportar esta viga ¿ya? y si trabajo con la fuerza paralela ¿ya? la que está aquí yo tendría entonces para obtener el esfuerzo normal y aquí RBA este es lo dejé muy muy oscuro pero recuerden que acá acá abajo iba solamente la magnitud acá arriba va el vector y aquí la magnitud y ahí recordamos cómo operábamos el vector el vector punto ¿ok? el producto punto entonces como usted el vector tensión probablemente usted podría tener 300 y tongo más 400 j tongo ese es su vector y en RBA usted tiene 2 y tongo más 12 katongo hay que operarlo profe usted dijo que teníamos que ir componente a componente aquí sería y tongo con y tongo entonces sería 300 por 2 después el j tongo con el j tongo este no tiene j tongo profesor por ende sería 0 correcto sería 0 ¿ok? y el katongo con otro katongo no hay katongo el resultado de esto en este caso sería solamente 600 así de sencillo debido que no hay no hay componente en este primer vector no hay componente en el eje z y en este no hay componente en el eje y por ende el único que nos queda para operar mediante producto punto son estos dos entonces vamos a hacer un ejercicio después de ver lo que el producto cruz pero no se me no se olvide de esto que si nos damos cuenta voy a adelantar un poquito es el este ejercicio lo tengo que resolver con lo que vimos recién ¿ok? y tengo otro ejercicio para usar el producto cruz este lo utilizamos producto punto ¿ok? este también con producto punto pero muy parecido al que desarrollamos en la clase pasada en más podríamos cambiar los datos nomás en esa matriz que hicimos en esa oportunidad en el excel y va a estar resuelto pero primero me adelanté un poquito para que se diera cuenta que vamos a llegar ahí vamos a ver el producto cruz y el producto cruz a comparación del producto punto es que en el producto cruz el resultado es otro vector no es como en el producto punto que el resultado era un escalar aquí el resultado es otro vector y aquí toma fuerza este sentido de la ley de la mano derecha en los que tuvieron física en algún momento de su vida el profesor hacía referencia a que tenía que poner la mano derecha ver si se le cerraba y a donde quedaba el pulgar era un nuevo vector ahí tiene que recordar de eso y si no lo recuerda aquí estaremos para explicarle bien yo lo entiendo el producto cruz de dos vectores tiene muchas aplicaciones sobre todo en la ingeniería aquí ojo que la utilizamos en la parte de de lo que es electromagnetismo lo que es mecánica de fluido se utiliza mucho este sentido esta operatoria y por lo mismo debido a su utilidad es una herramienta usada en la mecánica con el fin del cálculo de momentos de una fuerza momentos de una fuerza ahí nosotros lo vamos a ocupar el momento de una fuerza es la posibilidad que tiene una fuerza de generar giro si una fuerza no solamente a un cuerpo sólido me genera no solamente traslación sino que también rotación yo voy a decir entonces que esa fuerza es capaz de generar un momento o sea un giro consideremos dos vectores u v siguen los mismos vectores el producto cruz de u y v denotado por u cruz v alguien me podría decir profe eso más que una cruz es una x bueno yo también lo veo como una x pero alguien le puso cruz algún cristiano le puso cruz entonces como vamos a hacer esta operación la magnitud de el primer vector por la magnitud del segundo vector multiplicado por el seno del ángulo que se forma entre estos dos vectores ojo que esto no lo vamos a utilizar mucho porque nosotros no estamos aquí buscando ángulos el producto cruz más que nada es para encontrar otro vector y es el que vamos a buscar y me dice que todo esto todo este resultado sin incluir esa e lo que nos va a entregar va a ser un número acá un número acompañado de ese vector ¿qué era ese vector? eso es el vector unitario ¿qué era el vector unitario? un vector cuya magnitud es uno y que solamente me sirve para indicar una dirección o sea estoy multiplicando un número con un vector unitario ¿dónde más hemos hecho eso? por ejemplo cuando teníamos un vector fuerza buscábamos el vector unitario después lo multiplicamos por la magnitud de esa fuerza y teníamos el vector fuerza ¿no? aquí también vamos a hacer algo parecido ¿no? entonces ojo el vector unitario disculpe el vector el producto cruz no es conmutativo se lo voy a explicar de inmediato mire tengo dos vectores el vector u y el vector v ¿no? entonces siempre usted tiene que tener claro ¿qué le están pidiendo? u cruz v entonces aquí usted se va a posicionar donde está la primera operatoria que le están diciendo que es u entonces en su palma su palma se va a posicionar hacia la pantalla o si usted lo dibujó en su cuadernito encima de ese vector u que dibujó en su cuaderno ¿no? y después dice que la operatoria nos dice que es u cruz v entonces me posiciono en el u y con mi palma ¿ya? voy a girar ¿ya? siempre con un sentido de cerrar la palma yo siempre tengo que buscar el cierre de la palma ¿ya? entonces voy a dirigirme de u y me voy a dirigir a v ¿ya? de u a v ahí se cierra ¿ya? entonces yo estaba en u y me dice u cruz v entonces de u me voy a girar hacia v hacia v ¿ya? entonces ahí tengo u cruz v profe el 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 vector que usted me habló que íbamos a tener este vector nuevo no lo veo no porque estoy operando dos vectores que están en el plano y este otro vector va a salir del plano si yo me imagino una flecha así muchachos imagínese imagínese conmigo esto tratar de gastar un poquito más de tiempo en este dibujo ¿ya? que espero que con esto igual pueda ayudarle a entender un poquito no soy muy bueno para el dibujo pero vamos a hacer el esfuerzo aquí nosotros vamos a dibujar una flecha ¿no? una flecha imagina donde voy con la flecha ahí y por acá ahí esta flecha tiene la colita tiene la colita por acá son estas aletas que le van a ayudar a tomar una mejor dirección y la otra aletita por allá ¿no? entonces entonces si usted viene y toma esta flecha la toma con lápiz ¿no? pensamos que este es este lápiz la flecha si yo mi vista la pongo de forma frontal a la punta ¿no? fue peor parece a la punta ¿no? aquí ¿no? si usted viera entonces con su ojo de aquí hacia allá estaríamos viendo la punta de la flecha ¿no? nosotros lo que veríamos sería esto ¿ya? y si ahora voy a usar otro color un verde si yo quisiera ver la parte de atrás de la flecha la colita de la flecha yo vería esto entonces cuando en algunos libros le indiquen esto significa que el vector está saliendo ¿no? está saliendo de su de su cuaderno de ese libro donde usted está estudiando ¿no? y en caso contrario caso contrario si usted viera esto usted estaría asumiendo ¿no? que le están explicando que esa flecha va hacia abajo o va hacia el hacia el cuaderno y finalmente muchachos es donde va su pulgar porque su pulgar va a ser su nuevo vector tenga claro eso el pulgar va a ser el vector ¿ya? nuevo que en la mayoría de las veces vamos a asumir que es el vector moment ¿ya? entonces su manito se va a posicionar en el vector U y cerrando la palma va a ir hacia B profe y no voy a hacer si quiero darme la vuelta completa no porque es mucho más larga siempre hay que buscar el camino más corto ¿ya? entonces no voy a voy a posicionarme de esta forma me posiciono en U y giro hacia V ¿ya? y lo que pasaría entonces acá ¿ya? que veríamos ese vector saliendo ¿ya? del libro saliendo del cuaderno saliendo de la pantalla ¿ya? también más adelante vamos a decir mira esto es un giro antihorario antihorario y algunos libros utilizan el sentido antihorario como positivo otros libros lo utilizan como el sentido antihorario como negativo ¿no? hay que leer bien y poner atención como lo expresa ese libro para entender bien y no se verá confundir ahora si la operatoria no hubiese sido U cruz B hubiese sido V cruz U ahí usted se va a posicionar en V su palma ahora va a estar posicionada en V porque ahí me están dando la partida entonces usted va a decir ya ahora cierro la palma para llegar a U hoy que me tengo que dar una vuelta tan larga no me sirve entonces demasiado larga esa vuelta entonces hay que tomar el camino más corto y usted dice ya me posiciono en V y me voy hacia atrás pero ahí su palma se está abriendo se está abriendo su palma y eso yo no lo puedo trabajar de esa manera porque para hablar del nuevo vector tiene que ser donde yo pueda cerrar mi palma entonces ahora me voy a posicionar de esta manera y digo mira mi palma va a estar ahí en V y voy a ir hacia U y ahí se cierra la palma con suavidad pero el pulgar hacia donde queda ahora queda hacia la pantalla o queda hacia su cuaderno para explicar bien usted lo que vería acá ya no sería ese punto ya no se vería este punto no voy a hacer más grueso sino que ahora usted estaría viendo la cola de su nuevo vector el vector va hacia adentro estoy viendo la parte de atrás del vector su pulgar va hacia su cuaderno su pulgar va hacia el la pantalla ¿ya? y eso significa que si gira usted la palma lo que está generando es un giro horario ¿por qué se llama sentido horario? porque sigue las manecillas del reloj ¿no? ¿por qué se llama antiorario? porque va en contra de las manecillas del reloj ¿ya? esto como concepto y como descripción del vector pero la operatoria también tiene que ir desarrollándose componente a componente ¿cómo es eso profe? el producto vectorial que tenemos acá ahí está si me dicen a mí que hay que hacer una operatoria R ahí está R cruz P ahí está P entonces su palma se va a posicionar en R y va a viajar hacia P ¿cómo quedó su pulgar? pulgar hacia arriba justamente hacia arriba está L el nuevo vector el nuevo vector algunas propiedades el producto cruz ya lo expliqué no es conmutativo le hice el ejemplo de que no era lo mismo U cruz B que V cruz U lo que sí es igual U cruz V va a ser igual a menos V cruz U la magnitud como resultado de esto va a ser la misma pero el sentido es diferente correcto el tamaño o el largo de este vector va a ser el mismo para ambos casos pero el sentido cambia este iba hacia los Z positivos y este va a ir hacia los Z negativos este resultado iba hacia los X positivos este va a ir hacia los X negativos este resultado de esta operatoria iba hacia los Y negativos este va a ir hacia los Y positivos siempre si cambio la operatoria U cruz B lo cambio a V cruz U el sentido cambia la magnitud no va a variar también es asociativo y también es distributivo son los que le gusta a los matemáticos ya tuvieron matemáticas este es su plano esta es su hoja de papel esta es su hoja de papel en su hoja de papel está un vector U y un vector V y le dicen a usted bueno aplique la ley de la mano derecha y vaya de U a V entonces su mano la va a posicionar en el vector U y va a viajar para cerrar su palma al vector V y el pulgar hacia donde queda hacia arriba más adelante ya no le voy a llevar como resultado U cruz B sino que usted va a decir mira este es un nuevo vector o mire este es un nuevo vector ah que vector es el vector momento ya que vimos las propiedades ahora veamos como se tiene que operar cuando vamos ahí a la chica al paso a paso tengo que ir a operar de igual manera que operamos la vez pasada componente a componente entonces yo siempre me voy a preguntar a ver ¿qué pasa si son dos vectores iguales? en este caso dos versores iguales en este caso dos vectores unitarios iguales son dos vectores unitarios son dos versores iguales ambos entonces podríamos decir que ambos están acá hay uno hay el otro lo voy a poner un poco más grueso déjenme dos segundos hay un versor y hay un versor y ¿cuál es el ángulo que se forma entre estos dos versores? cero el ángulo teta aquí va a ser cero el ángulo que se forma entre j-tongo y j-tongo el ángulo es cero el ángulo que se forma entre k-tongo y k-tongo el ángulo es cero siempre que los ángulos sean iguales el ángulo va a ser cero siempre que los versores sean iguales el ángulo va a ser cero disculpe creo que lo dije al revés entonces donde iba el ángulo yo voy a llenar con cero muchachos ¿cuál era la magnitud de un vector unitario o de un versor? uno ¿cuál es la magnitud entonces de itongo? uno ¿cuál es la magnitud de itongo? uno ¿cuál es el resultado en su calculadora si pone seno de cero? el versor me dio cero cualquier cosa multiplicada por cero inclusive ese vector va a ser cero o sea no existe ahí esta operatoria por lo mismo cuando son iguales los versores van a ser cero en cambio cuando tengo y cruz j me dice mire usted va a ir de ahí va a viajar desde itongo aquí itongo así se llaman los x y se va a dirigir hacia los j tongo los j positivo entonces viajo para allá y tal como se ve esa mano mira hacia dónde va su pulgar ese pulgar va hacia los hacia el eje z hacia el eje z positivo entonces lo que vamos a tener ahí muchachos va a ser el resultado de otro versor cuando yo pere dos versores lo que me va a entregar va a ser otro versor pero todavía no voy a entregar ese resultado por lo mismo voy a decir por mientras que va a ser un vector unitario la magnitud de itongo es uno la magnitud de j tongo es uno seno de noventa ¿por qué seno de noventa? porque es el ángulo que se forma entre itongo y j tongo entonces el ángulo que se forma entre ellos es noventa y el seno de noventa también es uno todo eso multiplicado por un vector unitario ¿cuál vector unitario profesor? el que vamos a ir viendo paso a paso una una forma de obtener eso es que usted haga lo siguiente y tongo j tongo si el sistema que va a operar usted sigue las manecillas del reloj usted va a decir que es positivo que es positivo si es contrario va a ser negativo ¿ok? si es contrario va a ser negativo podríamos ponerlo acá si es contrario no es que fue mal ¿ok? si es contrario entonces es negativo sentido horario positivo sentido contrario negativo ¿a qué hace referencia eso profe? porque ahora déjenme dos segundos para hacer un componente porque ahora tengo que ir a ver qué pasa componente por componente habíamos dicho que versor y tongo producto cruz versor y tongo es cero pero ¿qué pasa con i cruz j ah veamos i cruz j el resultado va a ser k ¿qué sentido tuvo este movimiento? profesor tuvo el sentido de las manecillas del reloj entonces al ser como las manecillas del reloj el resultado va a ser positivo ¿ok? veamos el otro i cruz k y cruz k resultado j ahí está j profesor ¿por qué es negativo? porque mira el sentido que tomó su andar va en contra de las manecillas del reloj menos j entonces menos j j j no puedo reír eso j j cruz j cruz y resultado va a ser k profe y me fui en contra de las manecillas del reloj otra vez por ende negativo ahí está negativo ¿ok? cruz j y así puede resolver los demás si lo desea lo anota lo recuerda bien ¿ok? pero otra forma de resolver esto que es más práctica porque si no tendría que ir componente por componente y sería eterno ¿ok? es utilizando una determinante determinante de una matriz la determinante de una matriz probablemente lo hicieron ustedes en en matemáticas entonces vamos a la voy a copiar vamos a hacerla en un Excel voy a abrir nuevamente un Excel para dejar como ejemplo en menos segundos para abrir el plazo de 2021 el 23 fue la última así así trabajo en este mismo Excel y lo vuelvo a actualizar no estoy mostrando nada ahora sí y aquí está compartir este es el Excel que nos ha acompañado entonces vamos a llamar dos vectores un vector A un vector B como lo he descrito este va a ser y tongo J-tongo J-tongo y k-tongo esto es el J-tongo esto es el J-tongo acá arriba lo voy a dejar en negrito esto lo voy a sellar acá listo me voy a inventar dos vectores dos vectores que están ahí en el espacio este A que es dos y tongo menos tres J-tongo y cinco k-tongo el vector B es cuatro y tongo cinco J-tongo y menos tres k-tongo si usted lo hiciera en su papel A dos y tongo menos tres J-tongo más cinco k-tongo y para qué comentar cómo lo haría con V o sea con B cuatro y tongo cuatro y tongo más cinco J-tongo menos tres k-tongo ¿no? ahí usted tendría aquello ahora me dice mire usted tiene que hacer esto y el resultado va a ser un nuevo vector y el resultado va a ser un nuevo vector ¿no? y ahí nos acordamos de lo que le decía de aquel ¿no? de aquella determinante ¿no? cuando usted en matemática probablemente lo desarrollaron se lo explicaron quizás con puros números y aquí el Excel el Excel yo pongo mat matriz o determinante determinante aquí m determinante dice devuelve el determinante matricial de una matriz entonces lo que yo lo único que tengo que entregar es una matriz ah profe aquí está la matriz sí pero el Excel no te va a dar respuesta está asociado a S I J K te va a decir que hay un error entonces eso no lo puedo hacer ahí pero me voy a acordar cómo ¿no? resolvíamos una determinante ¿no? cómo resolvíamos una determinante ¿no? y les recuerdo que lo que primero hacía algo vamos a poner un paréntesis voy a achicar primero nuestras camaritas un paréntesis y lo primero que vamos a obtener va a ser el valor de Itongo ojo positivo aquí no lo voy a dejar el signo porque si no está por defecto sabemos que es positivo y acá usted viene y censura esto esto no existe eso no va a existir en esta primera parte y posteriormente opera opera cruzado vas multiplicar de forma cruzada ¿cómo quedaría eso? quedaría de la siguiente manera U sub I multiplicado por V sub Z U sub U sub I por V de Z menos siempre es menos aquí después siempre es menos ahí menos U sub Z multiplicado por V sub I se da cuenta que el primero que parte es este siempre este nos va a dar la partida y después menos U de Z por V de I muchachos el resultado que voy a tener acá adentro va a ser el resultado de un un número aquí me va a entregar un número aquí el resultado puede ser 8 pero como está dentro de este paréntesis va a ir acompañado del hito el resultado puede ser negativo como negativo que te dé menos 6 si te puede dar menos 6 no hay ningún problema aquí es el sentido que tendría ese vector con al respecto del eje X tan sencillo como eso luego muchachos aquí no olvidar no olvidar si o si va un negativo y después de ese negativo vuelve a abrir un paréntesis vuelve a abrir un paréntesis ahora sí y lo acompaña con el J con el J ahora sol 13 y el que tapo va a ser el que la columna que va a estar acompañando al J tongo delante borré la columna que acompañaba al hitongo ahora no ahora borro la columna del J tongo y multiplicamos cruzado siempre comenzando con el que se ubica acá en primer lugar y tendríamos U de X por V de Z menos aquí siempre va menos menos U de Z por V de X posteriormente viene el más y esto lo dejo usted no lo tiene que borrar usted va a poner el dedo ahí para tapar ahora vuelvo a abrir paréntesis el resultado me va a dar en 3D recuerde que el vector sale de de su plano y en su plano y el último que no ese rojo es este rojo el otro no era el rojo pero ahí ahí catongo ahora me voy a censurar esto la columna que está en el en el los que acompañan el catongo la columna del catongo y nuevamente comienzo con este que está aquí ese me va a dar el inicio ya sabemos ya cruzado u de x v de y menos u de y v de x ya pero no podríamos dejar esto que quede de alguna forma más automatizado si voy a bajar esto y voy a tomar esto de aquí control c y lo voy a plantear acá entonces lo que va a acompañar al i lo que bajar el amarillo demasiado fluorescente pero ahí va suavecito lo que va a acompañar al i va a ser esto lo que logramos hacer acá entonces aquí lo mismo me posiciono aquí y digo ya igual abro paréntesis tengo que multiplicar cruzado u de i y aquí está ahí está porque ojo muchachos es lo mismo que acá hoy hice puesto a de sub i en vez del v v z v z menos en vez de u a de z en vez de v v de i les puse otra letra para que no se no piensen que se tiene que hacer solamente con un y con v y el cambio es tan sencillo como esto entonces tenemos el primero a sub i multiplicado a sub i multiplicado por v sub z aquí v sub z menos a sub z multiplicado por v sub i cierro paréntesis ¿tienen ese en el paréntesis? no profesor pero lo hice ya menos 16 me voy al siguiente j profe recuerde que ese siempre ya parte con un negativo muchas gracias negativo y ahora sí que es necesario el paréntesis ¿ya? entonces la columna j es la que tengo que tapar esta es la que no va y multiplico cruzado la a sub x multiplicado por el b sub z menos ahí siempre veo un menos a sub z multiplicado por b sub x cierro paréntesis y ahí está k tapo esta columna tapo esta columna y digo a sub x multiplicado por b sub i menos a sub i por b sub x 22 y ahí usted tiene listo para enfrentar cualquier valor diferente de algún vector por ejemplo ahora ya no es 5 es 2 cambia ya no es 5 es 3 cambia ya no es 4 es 8 cambia ya no es 8 es 3 ya no es 2 es 4 y cambia profe puedo sacar la magnitud de ese vector c que es el vector nuevo correcto ¿cómo sacamos la magnitud magnitud al igual que antes raíz cuadrada de esa componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado más la tercera componente al cuadrado cierro y tengo la magnitud impecable entonces vamos a hacer un ejercicio de ahí y vamos a desarrollarlo en esta planilla que hicimos que hay un ejercicio que viene asociado un ejercicio de esto y se va a resolver por sí solo ahora ¿dónde está lo complejo que usted tiene que encontrar esos vectores que deberían ir ahí? si usted lo encuentra ya esto es pura álgebra es puro excel y esto yo se lo voy a basar ahí no no se pierda ahí vamos acá el momento de una fuerza ¿ya? se puede generar como una expresión vectorial ¿ah? entonces como anteriormente yo le hablaba de A cruz B y obteníamos un nuevo vector C ahora aquí la única diferencia que en vez de A va a ser el vector R ¿qué era el vector R muchachos? eso era el vector R era el vector posición ¿correcto? producto cruz ahora producto cruz ¿ya? y en vez de B va a ser el vector fuerza y en vector de C en vez del vector C que sería este resultado de un nuevo vector nosotros vamos a llamar a este como el vector momento en el punto ¿ya? de origen de toda esta fuerza de todo este momento disculpe el momento de una fuerza F aquí está el momento recuerde una fuerza F es una fuerza capaz de generar un giro ¿ya? porque muchas fuerzas generan solamente traslación esta fuerza tiene que generar rotación y si puede generar traslación también está bien pero mientras que genere rotación ya es un momento ¿ya? o sea el momento de una fuerza F con respecto al punto O ¿a qué punto? un punto O en el espacio y una fuerza en el espacio este es mi vector fuerza ¿ya? este es mi vector fuerza para obtener el momento nosotros tenemos que describir esto ahí lo que acabo de dibujar es mi R es mi R entonces muchachos R va a ser su palma y F va a ser como tú tienes que cerrar tu palma entonces si se posiciona de esta manera ¿ah? vamos a tener vamos a tener y si veo que F me está abriendo la mano ya tengo que girar porque no me permite recuerde abrir la mano tengo que hacer que me cierre esa palma entonces me voy a posición en R ahí va a estar mi palma justamente en esa línea mi palma y F que es la fuerza que me va a generar en las uñas por ejemplo me va a hacer que se cierre mi palma y mi pulgar ¿hacia dónde quedó? profesor quedó hacia la pantalla ¿ah? profesor a usted le generó entonces esto un giro horario muchachos cuando nosotros trabajemos el momento de una fuerza pero no como expresión vectorial sino como una expresión escalar yo tengo que lograr que aquí se genere un ángulo de 90 grados pero cuando lo trabajo en forma vectorial no es necesario porque el ese trabajo de buscar esa esa ortogonalidad lo desarrolla la determinante de esa matriz ¿eh? ella se va a encargar entonces ahí nosotros nos despreocupamos ¿eh? tengo dos ejercicios tres ejercicios ¿eh? este ejercicio lo podemos hacer en dos segundos este ejercicio es con lo que vimos al inicio pero para lo que tenemos fresquito es esto ¿eh? vamos a hacer este ejercicio primero y posteriormente vuelvo a este ejercicio y eso y eso se lo dejo de regalo a usted vamos a hacer este primero así que lo voy a copiar y me lo voy a llevar para allá ¿por qué no lo copió? así lo copió ya espéreme le dejo lo dejo al tiro para que usted pueda escribirlos en caso de que lo desee escribir ¿eh? no lo está compartiendo ahí está ahora sí no lo está compartiendo ya entonces dice un trabajador tira de una cuerda con una fuerza de 130 newton voy a escribir acá fuerza igual 130 newton como dato lo dejo verde esa es la fuerza que genera ese viejito determina el momento que se genera en la base del poste del punto o acá abajito acá muestro de inmediato aquí esa exactamente esa ¿qué pasa ahí? entonces ahí me piden esto el momento en el punto el momento vectorial determina el momento que genera la fuerza en la base del punto ahí está siempre le doy el apellido ahí abajito si me hubiesen pedido en el punto bueno el momento en el punto a siempre el momento se hace con respecto a un punto que no se le olvide no se le olvide nunca eso ya pero primero ¿qué tengo? ah profe ustedes lo que tiene aquí es un vector f que ya sé el sentido es una fuerza es una fuerza que puedo trabajarla como una fuerza vectorial que va desde A a B muchachos ¿es fácil encontrar esa fuerza? sí profe lo hicimos en la clase pasada así que lo primero que usted tiene que hacer busque los puntos busque el punto A y A busque el punto B de coordenadas las coordenadas lo voy a dejar un poquito más abajo voy a dejar aquí la coordenada con respecto al eje X la coordenada con respecto aquí la Y y la Z entonces buscamos la coordenada A que es es la punta del poste está ahí arriba el punto A donde justamente se amarró esa soga esa cuerda ese punto A entonces digo a ver ¿cuál es la coordenada con respecto al eje X? profe no hay no hay coordenada en el eje X ya y en el eje Y tampoco parece que solamente tiene coordenada en el eje Z correcto ahí sería un 0 ahí sería un 0 y ahí sería 10,5 ¿está bien eso? sí porque va a estar malo ¿no? si son coordenadas en el espacio que tienen que tener todas las coordenadas ¿no? está justamente en el eje Z para el punto B ah aquí sí que sí en X en X este individuo avanzó 4 metros hacia los X y avanzó 4 metros hacia los X positivo ¿ya? ojo con eso porque en los Y también avanzó pero hacia los Y negativos no es 3 es menos 3 ¿ya? y en Z él no está tirando ya acostado y que esté tirando en el piso sino que está parado y está generando esa fuerza ¿ya? hacia él entonces él tiene ahí una distancia de 1,5 metros de donde está generando esa fuerza ¿no? ahí están sus coordenadas ¿profe? ¿para qué hizo eso? ¿por qué? porque recuerden lo que yo quiero lograr en este ejercicio en primera instancia quiero encontrar la fuerza vectorial FAB la requiero ¿por qué la requiere profesor? porque recuerda ¿por qué la X le da positivo profe? ¿y por qué me debería dar negativo? respóndame eso usted ¿por qué lo dejaría usted negativo? aquí está el eje X entonces este caballero caminó para acá ahí por eso quedó positivo y en cambio el Y ahí se fue en contra ahí se fue hacia el Y perfecto ya no hay problema lo que quiero encontrar entonces es lo que habíamos visto recién en la parte de la PPT que el momento vectorial está dado por R cruz F entonces ando en búsqueda ando buscando esa F ahí está ando buscando esta F que obviamente la única F que tengo por acá es la fuerza que genera este individuo y por lo mismo me di cuenta que tenía que tenía algunas cositas como dos puntos en el espacio el punto A y el punto B entonces dije mira voy a generar entonces este vector pero no saco nada todavía ¿por qué? porque para llegar a obtener esto primero te voy a conocer esto R A B el vector posición es la única manera de poder llegar a encontrar este esta fuerza este vector fuerza ¿ah? entonces mano a la obra que recuerde que puedo obtener esto lo hicimos en la clase pasada para obtener eso va a ser la fuerza conocida por el vector unitario A B y el vector unitario A B va a ser el vector posición A B dividido por la magnitud de ese vector A B ¿ok? entonces en eso estoy ese ha sido el camino que estamos siguiendo ¿ah? entonces aquí lo digo vector posición ¿no? el vector posición R A B lo dejamos pequeño y esta R la dejamos más grande y en negrita ¿no? lo bajo uno para decir que aquí como estoy trabajando con un vector me quedaría ni tongo j tongo y eso están todos juntos en el teclado eso refería están todos juntos se recuerda de clase anterior que para encontrar la exposición de ese agua entonces usted tiene que usar María José usar esa planilla que decíamos donde llega menos donde parte componente a componente entonces decimos llega el punto B pero parte en el punto A sería cuatro menos cero perfecto y en el eje I donde llega menos donde parte siempre va a ser así donde llega menos donde parte ese es el vector posición donde llega menos donde parte componente a componente y acá donde llega menos donde parte componente a componente y magnitud ¿por qué quiere sacar la magnitud por esto mismo? ahí recuerde que después tengo que dividir cada componente por su magnitud para obtener el vector unitario para allá vamos y tal como le hice adelante la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado lo vamos sumando cada componente sumamos cada componente y acá ya puedo obtener el vector unitario y le voy a dar el vector unitario el nombre del vector u ab porque sigue denotando que es esa dirección de a ab no ha variado esa idea de buscar esa dirección profe disculpe lo molesto diga nomás cuando sacó la raíz de cada componente exactamente siempre así cuando uno va a sacar la magnitud de algún vector mire cuando hice esto acá cuando quise sacar la magnitud de este vector lo mismo la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado y sumando cada uno de ellos ahí está y aquí exactamente lo mismo gracias de nada por favor muchachos no se queden con duda y cuando respondo con otra pregunta es porque yo sé que ustedes saben solamente se confundió y la pregunta está ahí la tiene a flor de piel pero no me no me aburre estar respondiendo para nada ni me molesta para nada es más entretenido porque veo que están pendientes ah como operamos entonces el vector unitario componente a componente dividido por su magnitud entonces yo me guste recordando también eso acá voy a borrar eso después lo vuelvo a escribir porque si teníamos el vector unitario ab bueno yo lo que voy a hacer voy a decir mira mi vector es el vector posición es 4 y tongo menos 3 j tongo menos 9 y tongo entonces 9 por 10 29 k tongo entonces eso mismo esa misma representación yo lo voy a hacer acá no voy a poner 4 dividido 10 coma 29 lo podría hacer pero me quedaría un valor no muy exacto porque igual estoy truncando los valores ah entonces ya que tengo el excel ese valor dividido obviamente por ese se parecen sí pero este es más exacto acá ese valor menos ese valor no profesor ¿por qué está restando? porque me equivoqué ¿cómo tiene que ir? dividido ahí sí dividido muy bien ese valor dividido ese valor control c control v doble clic la raíz cuadrada de la suma de cada componente al cuadrado ¿qué valor me da? uno ah perfecto está muy bien porque la magnitud de un vector unitario es igual a uno y ahora sí muchachos tengo el vector unitario y tengo la fuerza el enunciado indicaba que tenía una fuerza de ciento treinta bueno digo voy a usar la fuerza AB o sea voy a obtener la fuerza B vectorial porque tengo la fuerza B pero no no de forma vectorial control c control c control v y ahora lo mismo que hice delante lo voy a volver a explicar acá yo quiero la fuerza vectorial entonces ese ciento treinta va a estar multiplicando a cada componente de su vector unitario no no tiene no vaya a sumar o restar todo esto y después lo multiplica por ciento treinta porque esto es un vector el vector unitario es un vector por ende ese ciento treinta multiplica a esa componente a esa componente y a esa componente no se olvide no se olvide entonces tengo acá ciento treinta por esa componente ciento treinta por la segunda componente la componente j del vector unitario a ser más exacto y para la componente z de la fuerza f a b tengo la magnitud multiplicada por la componente z de el vector unitario y ahí tengo mi fuerza mi vector fuerza muchachos ¿cuál sería la magnitud de este vector fuerza? ¿cuál debería ser la magnitud de ese vector de fuerza? asumatorio o sea el valor de uno de ciento treinta la magnitud de este vector fuerza es ciento treinta si este es su magnitud ciento treinta ciento treinta mire cada uno de sus componentes al cuadrado le saco la raíz ¿cuánto me va a dar? ciento treinta ¿profe? el mismo de acá exacto si la magnitud de esa fuerza está ahí ciento treinta siempre nos dijeron ¿ah? o sea ahí ya ya entiendo un poquito más esto este vector está asociado a esta misma fuerza que me están entregando acá claro que sí claro que sí o sea ya cumplimos el primer paso encontrar este vector fuerza ahí está ahora tenemos que encontrar antes de eso ahora tenemos que encontrar recuerde yo estoy en búsqueda de esto el momento vectorial en el punto o igual a r cruz f profe felicidades ya tenemos el primero pero este no lo tengo ah profe es un vector posición ya lo tenemos ahí está yo le voy a decir no para nada porque este vector posición fue para obtener el vector fuerza es más si usted utiliza este vector posición el resultado va a ser cero porque estaría pensando en que está operando un producto cruz de un vector sobre el mismo vector estarían en la misma línea de ese vector entonces no estaríamos haciendo nada estaríamos cero entonces ¿qué vector posición vamos a utilizar? y ahí pongámonos a pensar trate de antes de que llegue yo y diga profe usted dijo que en el punto está el momento que quiere ¿cierto? que delante hizo algo parecido en 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 el PPT usted llegó a algunos de estos puntos acá acá dijo que tenía que encontrar el ángulo 90 yo le digo sí pero le dije que ese ángulo 90 lo vamos a hacer cuando trabajemos con un vector disculpe cuando lo trabajemos en un momento escalar ahora estamos trabajando con un momento vectorial y por ende la matriz la determinante de la matriz va a hacer esa pega entonces nosotros tenemos que encontrar este vector posición este y puede ser desde O a A porque ya que conozco O yo conozco la coordenada O la coordenada O es 0, 0, 0 conozco la coordenada sí perfecto pero también pero también conozco la coordenada B entonces muchachos ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos el R O B o el R o A van a llegar al mismo resultado y de ahí se los voy a mostrar para que se den cuenta que no le estoy mintiendo para que confíe en lo que le digo probablemente no me cree todavía pero ya puedo R o A voy a ahorrar esto por mientras entonces ya que estamos por acá voy a subir S voy a subir esto y voy a poner el punto O O dos puntos y voy a buscar la coordenada de O profe usted dijo que era 0 en X 0 en Y y 0 en Z ¿es así muchachos? vean vean que está ahí justamente en el origen 0 en X 0 en Y y 0 en Z entonces ahora voy a poner vector con mayúscula vector posición ¿no? que es la misma forma que calculé este pero ojo que va a cambiar el el valor que ahora ya no voy a calcular a a B sino que va a ser O A y borro esto ¿no? entonces ahora estoy calculando y obteniendo el vector posición R O A e insisto con la pregunta ¿por qué? porque yo quiero calcular el momento vectorial en el punto O y para lograr eso necesito tal como estaba en la presentación R cruz F F era F de A a B y y el vector posición siempre se inicia donde yo quiero calcular el momento como una un recordatorio para que cuando tenga duda profe de dónde parto con él justamente parta siempre con la letrita que usted se va a dar acá ¿hasta dónde? hasta alguna de las letras que tiene contenido F por ende puede ser A o puede ser B nosotros en primera instancia dijimos que lo íbamos a hacer con A entonces ya esta parte operatoria solamente digo el vector inicia en O y llega A entonces la operación es donde llega menos donde parte llega en A menos donde parte 0 menos 0 0 donde llega llega al punto A menos donde parte en el punto A y finalmente donde llega al punto A menos donde parte en el punto O profe ¿qué es eso? ¿qué es ese vector extraño que le dio ahí? el vector se describe así O A es 10 5 cada tono y está en metro eso es el vector profe pero le falta I J ¿y por qué? un vector mientras tenga un inversor ya podemos llamarlo vector entonces ahí se conforma ese vector ahora ¿pero así se leería profe? ¿se leería como catongo entonces? sí 10 5 catongo así de simple voy a copiar esto ya lo tengo no vamos a hacer de nuevo esa operatoria y aquí en vez de A van a ir cambiando las cosas ya no va a ser A cruz B sino que va a ser en vez de A el vector posición R o A control C o O no me quedo horrible espérame control C control B ahí sí ahí sí y acá y sigo ese orden porque recuerde que la determinante cuando la vimos m2 aquí la tengo no no la tengo acá la tengo acá mire la determinante cuando la vimos decía U cruz B ¿y cómo era el orden? en la segunda fila en la segunda fila por cada columna va las componentes de U U de X para la primera columna U de Y para la segunda columna U de Z para la segunda columna y para V la tercera columna o sea disculpe la tercera fila la primera columna está asociada al V de X la segunda al V de Y y la tercera al V de Z ¿Por qué litongo el jtongo y el catongo son parte de la matriz? ¿Se podría calcular la tercera? No porque lo que tú quieres sacar es obtener un nuevo vector y como quieres un nuevo vector ese vector tiene que venir con los versores por lo mismo para que se mantengan esos versores se los dejan acá No yo le digo ¿Por qué la cuenta como como fila? ¿Estos? Claro si no no participan dentro de los si participan de la operatoria de la matriz si participan porque yo te dije delante ¿Cómo operábamos esto? Hacíamos lo siguiente dejamos este paréntesis ¿Y qué llenaba acá afuera? El litongo y era porque estoy asociando esto esto los borraba en primera instancia pero este se mantenía quedaba aquí no lo vimos porque estaba como escondido mirando de lejos pero está ahí ¿Quería cuadrada igual por frente? ¿Cómo? ¿Quería igual matriz cuadrada? No lo entiendo ¿Quería una matriz cuadrada? Sí, matriz cuadrada Esta de 3x3 sigue siendo una matriz de 3x3 ¿Eso? Ah, ya es una matriz de 3x3 es así para el determinante sacamos la determinante de una matriz de 3x3 y después menos abríamos otro paréntesis y el J ahí escondido porque ahora asumíamos esta columna por lo mismo es por eso jaja ya entonces acá me voy a buscar este control c control b y borro esto que está aquí porque no es eso y se me borraron las otras letritas entonces recordemos que dijimos que vamos a buscar el vector posición lo había hecho con un lápiz más grueso aquí sí que sí ahí y a este le llamábamos R O A no R O A y teníamos nuestro F este vector F A B y en la operatoria M M R cruz F y aquí era O A este era A B A entonces aquí borro esto y lo que voy a obtener es el momento en el punto O ahí está la operatoria de estas dos me va a dar exactamente esto y está listo para llegar y operar y tal como habíamos comentado el resultado nos va a dar un vector si pregunto por la componente J ahí me va a dar está la operatoria lista si pregunto por la componente K está lista lo mismo para la componente I ahora que me falta rellenar este espacio voy a buscar mi R O A aquí está digo que esto era cero cero diez coma coma cinco profe mejor mejor déjelo listo diga ese va a ser ese porque estoy haciendo eso porque usted cambia ahí arriba y después cambia todo para abajo mucho más más fácil para que se prepare en un certamen y acá profe usted ya también lo tiene está aquí si yo llego y pongo cincuenta coma cinco después puedo cambiar esto ciento cincuenta y me va a cambiar esto pero acá abajo no me cambia por esa razón prefiero dejarlo asociado de inmediato aquí solamente por esa razón mire ya abajo se está generando un valor y la magnitud ahí está ese es el vector momento cómo quedaría ese vector momento si yo lo dibujo el momento vectorial en el punto A se da en el plano ¿por qué? porque se da cuenta que no tiene componente en catongo sería tres noventa y siete coma siete y tongo más quinientos treinta coma treinta y dos j tongo profe y el catongo ¿dónde lo dejó? no está no es necesario porque es un cero no es que no estén es cero muchachos ahora piénselo bien antes antes de responderme todavía no piense pero igual tiene lo que tiene que pensar quiero subir un poquito aquí pero tú no tú vente ya entonces si nos damos cuenta el vector momento yo lo puedo obtener puedo decir mire profe avance en X trescientos noventa y siete metro serían metros muchachos no serían newton no la unidad de momento al igual que la unidad de torque es una unidad de fuerza en este caso en newton porque no entregaban la fuerza en newton multiplicado por una unidad de distancia newton metro ¿por qué metro? porque aquí estaba metro porque ahí estaba metro metro entonces esa distancia que yo le estaba comentando es de trescientos noventa y siete hacia lo X positivo y de quinientos treinta hacia los Y positivo hago una especie de regla es decir paralelógrafo lo intersecto y digo profe profe encontré el vector momento que está aquí ese es su vector momento ¿por qué lo dejo ahí? porque no tiene componente en Z por ende está en el plano ¿ya? el resultado me lo dio me dice que está en el plano ¿ya? alguien me puede decir profe pero es que eso le da porque usted utilizó el R R o A le aseguro que si usted utiliza en vez del R o A S en vez del R o A usted utiliza el R o B porque el R o B va a tener componentes en X en Y y en Z ya veamos voy a recuerda eso de la magnitud primero 666 pero esto lo tengo notado acá abajo así que me tiene que dar lo mismo entonces vamos acá digo R o B llega a B y parte en A entonces sería llega a B menos A 4 llega a B menos donde parte parte en el punto 0 1,5 menos donde partió mire el vector totalmente diferente totalmente diferente se recuerda que el otro era 10,5 que tengo alguien me preguntó si 10,5 que tengo aquí no este 4 y tengo menos 3 j tengo más 1,5 que tengo entonces ahora espero que me dé algo parecido porque si no todo lo que le he estado diciendo no me va a creer me salvé es exactamente lo mismo porque está todo en función menos mal que lo dejé en función mire ahí está 4 menos 3 1.5 el vector posición y no hubo ninguna diferencia o sea no importa el punto que tú toques con tu vector posición el inicio tiene que ser el punto pero la llegada tiene que ser en cualquier punto de tu fuerza porque el determinante se encarga de trabajar de forma de ortogonalidad en el espacio no así cuando lo trabajemos en el plano ahí nosotros vamos a tener que buscar ese ángulo de 90 grados ok dudas comentarios por acá no profe yo comprendí perfecto se hace se hace fácil tanto con el excel y después como lo explica de forma manual así lo voy se traspasa al cuaderno perfecto igual trato de las dos formas para que vayan ustedes rayando y después por último es ver o tomar el mismo excel que yo se lo subo y que quede ahí con ese material profe si lo que si el excel de la clase anterior yo por lo menos no lo encontré sin el aula a lo mejor no lo subí ahí por si acaso tiene una de esas para que después revise por favor si también lo estoy buscando gracias entonces fue mi culpa es este si ya estos ejercicios no estaban ya lo vamos a subir de ahí en el break ya voy a subir esto nueve tomemos un break hasta las nueve hasta las veintiuna ahora ya ya profe vale profe voy a pausar grabación si se pierden ahí me queda grabadito entonces nos dicen que el cable AB ejerce una fuerza T igual a treinta y dos libra entonces es una tensión del cable AB igual a T lo dejaba acá centrado igual a treinta y dos libra libra ese es como información para el ejercicio dice entonces el cable AB ejerce una fuerza de treinta y dos libras sobre el collarín el collarín el collarín es este ahí está el collarín dice exprese T que es A la tensión la tensión en sus componentes perpendiculares y paralelas ¿por qué quisiera saber la componente perpendicular? porque así vería cómo afecta la flexión a esta barra y si la resiste o no porque más adelante al terminar el semestre estaremos viendo el esfuerzo de flexión y si los elementos resisten o no resisten este esfuerzo de flexión pero para llegar a eso tengo que tener claro qué fuerzas me van a generar tensión qué fuerzas me van a generar compresión qué fuerzas me van a generar un esfuerzo normal de compresión o tensión también de fuerzas de corte todos eso hay que analizar y por lo mismo tengo que ver esto que estaba dibujando entonces primero tengo que llegar al convencimiento de que para lograr encontrar respuesta a esto necesito un ángulo y el ángulo es este ángulo que se va a generar entre el cable AB que es la tensión con la barra la barra no hay letra le vamos a poner letra el collarín es A vamos a llamarle a este lado B este va a ser aquí está B no lo había visto este va a ser C y este va a ser D ahí si lo está usted escribiendo en su cuaderno lo indica entonces muchachos para llegar a eso yo necesitaría encontrar un vector que vaya de A hacia B ¿cierto? de A hacia B y de A hacia D ¿ok? profesor ¿me serviría un vector que vaya de D a A? si le serviría pero lo que estarías encontrando sería este otro ángulo ¿no? entonces ya que sabemos que queremos encontrar ese ángulo que se forma no me sirve ese vector que acabo de dibujar me sirve este el vector A D ojo que también me sirve el vector C D también me sirve no hay problema con eso porque está en la misma línea ¿no? también me serviría un vector unitario que vaya por aquí cuya magnitud es una pero me da la dirección entonces un vector que traza esa dirección así que también me sirve ya tengo varias opciones en este caso tengo varias opciones entonces lo primero que vamos a desarrollar acá son las coordenadas yo tengo algunas coordenadas acá entonces vamos a buscar esas coordenadas vamos a ver indicar el eje X el eje Y y el eje Z voy a indicar la coordenada A dos puntos la coordenada B dos puntos una coordenada C dos puntos una coordenada B dos puntos y esta y completamos a ver ¿dónde está la A? ¿bajo qué coordenada está la A? muchachos no me entregan la coordenada no me entregan la coordenada entonces me voy a la siguiente coordenada para que me voy a ahogar y sigamos buscando lo que tenemos lo que tenemos en este momento si después lo puedo encontrar de otra manera bienvenido sea me dice el profe y si hace algún trabajo de de generar triángulo ir encontrando la coordenada toda opción ¿ya? es válida ¿no? entonces la coordenada B en X y ojo acá donde está el eje X para que no se me vayan a perder aquí está mi eje X aquí está mi eje Y y aquí está mi eje Z entonces en el eje para la coordenada B la coordenada X es cero porque está esa coordenada B es un un gancho que está pegado en la pared y esa pared asocia a su plano ZI entonces eso sería cero en I sería siete positivo sí porque va hacia arriba y recuerde que ahí está el lo I positivo y en Z serían cuatro ¿ah? todas estas coordenadas están en la unidad de pie ¿ah? en pie si me hubiese tocado en este ejercicio calcular el momento la unidad me hubiese quedado en libras pie ¿ah? no es el caso pero para que mantenga ahí esas unidades el punto la coordenada C en X también en cuatro en I cero y en Z también está en cuatro ¿ah? acá abajo en el plano en el plano en el plano el punto C está en el plano X Z por ende no tiene componente en el eje Y tiene componente en el eje X positiva y tiene componente en el eje Z positivo ambos en cuatro ¿ah? cuatro pie y cuatro pie para el punto D en X sería cero para el punto D en X sería cero en I en I no lo dice ¿ah? y algunos ojo que algunos libros llegan y entregan los ejercicios así y ahí uno dice entonces tengo que asumir que esta línea de acá sí se tiene que hacer ese trabajo muchas veces ¿ah? entonces como está en la misma línea vamos a decir que D también está en siete siete metros siete pies ¿ok? siete y en Z cero por ejemplo muchachos por ejemplo ya puedo encontrar el vector posición CD CD y teniendo eso ya teniendo ese vector posición ya tengo una parte bien adelantada de resolver este 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 incógnita que es este ángulo aquí ya tengo un vector ¿ah? entonces este va a ser mi vector lector 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 si ción muchachos claramente no puedo obtener en este momento el vector posición a D o C A porque no sé dónde está el punto A pero ojo me dan ahí una pillería me dan me dan una información de esos seis pies por algo me lo están dando y por algo lo voy a usar más adelante ¿ah? todavía no todavía no un momento ¿ah? voy a encontrar R C D como habíamos dicho ¿ah? para que quede de buena manera ¿ah? voy a bajar un poquito más y aquí va a ir I J K ¿qué tendríamos acá? C D es donde llega menos donde parte ¿dónde llega? llega al punto D ah entonces ¿dónde llega? menos ¿dónde parte? en C hay 0 menos 4 resultado menos 4 ¿dónde llega? menos ¿dónde parte? ¿dónde llega? en D menos ¿dónde parte? en C ¿dónde llega? en D menos ¿dónde parte? parte en C Y lo hice componente a componente Igual que siempre Nada diferente Nada diferente Lo que sí voy a hacer acá No, eso no lo voy a hacer Ah, sí podía hacer Este nomás quedó movido Voy a poner acá Distancia A A D No ¿Cómo quiero dejarlo automatizado? 6 Y eso Es lo que me entrega No el enunciado sino que la figura La distancia de A a D me lo entrega La otra distancia igual las podría poner Pero Están acá Pero eso no estaba Solo me estaba faltando Por otro lado Ya que estoy acá Y estoy trabajando con Excel Podría sacar la magnitud Profe, pero ¿Para qué va a sacar la magnitud? Yo le diría En primera instancia no sé Pero analicémoslo Analicémoslo Veamos ¿Qué podemos hacer? Aquí estos trabajos de repente Hay que darle más de una vuelta Tenemos claro que este es mi vector R C D R C D Muchachos Si yo quisiera obtener El vector R R R R R R A D R A D ¿Podría llegar a obtener ese vector Solamente con el R C D? Den una vuelta Piénselo Si nosotros Nos damos cuenta Yo de R A D Lo que es C Es su magnitud Yo conozco la magnitud de A D ¿Cierto? Es C Si conozco la magnitud Entonces yo podría pensar en que para obtener R A D Yo puedo hacer lo siguiente La magnitud A D Multiplicado por un vector unitario Que ese vector unitario también sería con respecto a A D Si Pero ojo Profe Tiene que conseguir Ese Vector unitario A D Y le voy a decir Si ya casi lo tiene listo ¿Ya? ¿Por qué? Porque el vector unitario A D Anda por acá Está ahí Pero también está acá También está acá Está en toda esta dirección Que es justamente la misma dirección de C D O sea Si yo obtengo El vector unitario Acá Voy a llamar U Vector unitario Vector Unitario Y voy a copiar esto Para mantener el formato Y lo voy a achicar mucho Después lo voy a achicar cuando borre esto Y en vez de esa R Una U Y borro acá Sigo manteniendo el vector unitario C D Profe Pero usted no quiere calcular El vector unitario C D Lo que quiere calcular usted Es el vector unitario A D Y yo le voy a decir Que usted Tiene claro lo que quiere Pero Para llegar a eso Puedo ir por dos partes ¿Ya? Yo puedo decir entonces Lo siguiente Que el vector unitario C D Es igual al vector unitario A D ¿Por qué? Porque está en la misma línea Está en la misma proyección De esa línea C D En la misma proyección De A D Es exactamente la misma Entonces El vector unitario Solamente me dice una dirección No una magnitud Entonces para llegar a eso Primero tengo que Encontrar la magnitud De este vector Raíz De esa componente Al cuadrado Más Esta componente Al cuadrado Más Esa componente al cuadrado No puse la componente Ahí Muchachos Siempre que saque la magnitud Es el mismo trabajo No hay vuelta atrás Así es ¿Ya? Nueve Exactamente Nueve ¿Ya? O sea Puedo decir que la distancia Desde C a D Son nueve Pie ¿Ok? Y con eso Tengo mi vector unitario Menos cuatro Dividido Por la magnitud Eso ya lo hicimos En el ejercicio anterior Entonces ya lo tiene claro Cómo obtener El vector unitario Siete Dividido Nueve Más que claro Menos cuatro Menos cuatro Dividido Dividido Nueve Entonces acá Encontramos el vector unitario Que ojo Si alguien dijera Profe Y el vector unitario U C A También sería este mismo Correcto U C A Es igual a El vector unitario A D Y es igual al vector unitario C D Porque ambos tienen la misma dirección Y ambos tienen la misma magnitud La magnitud de uno Es exactamente lo mismo Entonces si alguien quiere dejar aquí también Que es A D También es válido También es válido Entonces con eso Yo ya podría Pensar en esto Que habíamos declarado anteriormente Lo tomo Control C Lo dejo caer acá Víctor Posición Borro aquí Y digo Ah Muchachos Sería A D Justamente En lo otro que andaba buscando Ese De Seis Pie Un segundo Un segundo Y ahí se observa, pero esto me está quedando todo, déjenme dos segundos para plantearlo de nuevo acá, ahí, este va acá, que se lo voy a borrar mejor el ángulo teta, porque más vale repetirlo nuevamente, este iría acá, y vuelvo entonces a hacer el ángulo teta que el que andaba buscando. Así tengo un poquito más de espacio para dibujar. Entonces, ellos han dicho que el ángulo teta, ahí, ahí está, ahí está. ¿Cómo obtengo entonces el vector posición RAD? El vector posición RAD. Ojo, que alguien me podría decir, profe, pero ¿para qué está calculando RAD? Si ya tiene RCD, totalmente de acuerdo. Si ya tengo RCD, ¿para qué ando buscando este vector verde que tengo acá? ¿Cuál es la razón? Entonces, ahí nos vamos a poner a pensar y decir, ya. Entonces, usemos RCD. ¿Ya? Pero necesitaría el vector, el vector, el vector, R, A, B. No tengo, no tengo la coordenada A. Es desconocida. Desconocida. Entonces, como lo tengo desconocido, lo que podríamos hacer es algo que vimos la primera semana de clase. Que es construcción triangular. Profesor, ¿construcción triangular a esta altura de la vida? Sí. Mire, si usted hace esto, uno más grueso. Uno más grueso. Si usted hace esto, son dos puntos conocidos. Usted conoce el punto D y conoce el punto B. O sea, usted puede generar un R, D, B. Y cuando tengo esto y tengo Excel, es fácil encontrar esas cosas. No nos gastamos nada. O sea, al tener eso. Y al tener esto. ¿Se acuerda cómo desarrollábamos una... Desarrollábamos una construcción... Ya lo voy a dejar ahí como está. No lo voy a cambiar. ¿Se acuerda cómo desarrollábamos una construcción triangular? Profesor, más menos me acuerdo. Bueno. Ahora no acordamos bien. Este va a ser rojo. Este es nuestro R, A, B. Que lo ando buscando R, A, B. Para poder decir... Ya. Ahora puedo operar este vector R, C, D. Con R, A, B. Y así obtener ese ángulo. Y aquí me doy cuenta, profe, que usted tiene una... Tiene un triángulo. Tiene un triángulo con... Un punto A. Una coordenada desconocida. Un punto D. Conocida esa coordenada. Y un punto D. Disculpe, B. Y lo que tiene usted es esto. Hacia allá. Y del mismo punto A, sale S y sale S. Profesor, esa construcción triangular, ahora que lo recuerdo. Entonces, yo voy a decir que la suma... Del vector R, A, B. R, A, B. Que justamente el que ando buscando... Está dada por la suma vectorial del vector A, B. Más el vector D, B. ¿Ok? ¿Ok? Y ahí... Sí que... Toma... Preponderancia... Haber calculado esto. Haber dejado esto para haberlo calculado. Todavía no lo calculamos. Lo detuve. Dije, no sigamos más porque no vale la pena. Ahí lo voy a tener. Listo. Y R, D, B... No, venga, que R, D, B... Es difícil de calcular. Es fácil. Es sencillo calcular R, D, B. ¿Por qué? Porque conozco el punto de inicio y conozco el punto de llegada. Entonces, ya puedo trabajar con R, D, B. Y teniendo esos dos, profe, es suma vectorial. Y tiene ese vector que andaba dando vuelta. Perfecto. Entonces, lo vamos a llevar a eso. A determinar lo que nos está faltando. Dejé borrar algunas cosas que me puse a rayar como loco. Esto no lo voy a borrar todavía. ¿Por qué? Porque ahí tengo la... ¿Cómo obtener R, A, D? R, A, D va a ser multiplicar la magnitud que tiene R, A, D. ¿Y cuál es la magnitud de R, A, D? Profesor, es la distancia que aparecía en el dibujo. La que usted escribió acá. Distancia, A, D, es la magnitud del vector posición, A, D. Entonces, esa por la componente X de su vector posición. Seguido. S6 por la componente Y de su vector. Unitario. Unitario, no posición. Estoy buscando el vector unitario. Y por último, ese mismo 6. Que es la magnitud por la componente Z de su vector unitario. Y ahí usted tiene el vector posición A, D. Y como dije, el siguiente sale solo. Que era el vector D, B. ¿Cómo obtengo el vector posición D, B? El vector posición D, B es donde llega menos donde parte. ¿Dónde llega? Llega a B. ¿Dónde parte? Parte en D. Llega a B. Y parte en D. Llega a B. Y parte en D. Mire. Quedó listo su vector R de B. Su vector R de B es un vector que si usted lo dibujaría con, en su cuaderno, diría R de B es 4 catongo. Así de sencillo. Pero es un vector porque ya tiene un verso. Lo hablamos anteriormente. Y finalmente, ya con esto, ya con esto, podremos hacer lo siguiente. Voy a bajar aquí para que quede justamente ahí. Ahora esto sí que lo puedo borrar. Yo fui colapsada recién. ¿Sí? Ahora sí que puedo obtener mediante suma vectorial. Mediante suma vectorial. Tengo el R. Acá. Control C. Control B. Aquí voy a tener A, B. Y recordamos lo que era. Era sumar este más este. Así. Obtenemos R, A, B. Es S más S. Es S más S. Es S más S. S, S más S. Lo que estoy haciendo ahí es una suma de un vector que era, que era menos 2,6, 6 y tongo. Más 4,6, más 4,6, 6 y tongo, menos 2,6, 6 y tongo, más el vector R, B, D, que era 4 y tongo. Entonces, como resultado, bueno, sumo todo lo que tenga y tongo. Y, profe, el 1 que tiene y tongo es ese. Bueno, déjese. Y es menos. Bueno, déjelo negativo. Y en los J, profe, hay una pura J. Lo mismo. Manténgase a J. No hay más, no es su culpa. El desarrollo del ejercicio. Y después, tengo menos 2,66, menos 2,66, más 4. O sea, me quedaría positivo, pero 1,33, que a tongo. Y esto fue lo que se hizo, entonces. Para obtener R, A, B, se sumó de forma vectorial, R, A, D, Más R, D, B. Y ahí llegamos a esto. Y finalmente, tengo mis dos vectores que andaba buscando. Son dos vectores que ando buscando y los voy a dejar encerrados. Para recordar que este es 1. Y el otro puede ser A, D. Sí, puede ser A, D. Si es que lo desea. R, F, ¿y puede ser C, D? También puede ser C, D. Vea usted cuál use. Vea usted, bueno, use muese. Ah, y ya que estoy acá. Es que a lo mejor no se acuerda, pero necesito también la magnitud de este vector. Cuando voy a sacar el ángulo teta, necesito las magnitudes. Pero, mira, ya que está acá, ya que está acá, copio, control, control C, copio aquí, control B, control B. ¿Por qué le dio 6 acá, profe? Porque A, D, ese era este, 6 pies. Y vuelve a ser los 6 pies. Ah, estamos bien. Porque es la magnitud de ese vector posición, que era el vector posición A, D. Y acá, control B, 4, justamente esos 4 pies que se ven debajito del R de B, 4 pies, perfecto, en la distancia. Y de esto, ¿cuánto era? 5,5377, que era, es el largo de este vector. Voy a bajar un poco esto. Y solamente para recordar, solamente para recordar, voy a ir a la hoja 4. Que aquí, hicimos toda esta matriz para poder calcular un ángulo. ¿Se recuerda que hicimos acá? Ahí está. R a B, un vector, R a C, el otro vector. ¿Cómo lo obteníamos? Mire. Entonces, íbamos uno a uno, y después lo dividíamos por sus magnitudes. Era S con S, más S con S, más S con S. Todo eso, lo cerraba en un paréntesis, lo dividíamos por la magnitud. Si yo iría a buscar esto, para no estar buscando S de teta. Entonces, yo me posiciono acá, y digo, aquí estoy, coseno de teta, coseno de teta, voy a dejar en verde, porque ya estamos, no, selectito. Al final ya, igual. Para tener esto aquí a mi lado, lo quiero tener a mi lado para que, si es que tiene duda de dónde salió, control C, lo voy a llevar acá, control B, lo voy a recortar un poco, lo recorto, ahí sí, y ahí lo dejo acá abajo. Entonces, frente a cualquier duda, ahí lo tiene usted. ¿Qué voy a hacer? Tengo mis dos vectores. El vector R, C, D, y el vector R, A, D. ¿Profe también lo pudo haber hecho con R, A, D? Sí, sí, lo puede haber hecho con este. ¿Profe? ¿Y lo pudo haber hecho con este? Claro que sí, también. De ahí lo vamos a ver para que se dé cuenta que llegamos a lo mismo. Entonces, aquí, sería S valor, no, primero paréntesis, paréntesis, abro paréntesis, S por S. ¿Qué está haciendo, profesor? Tal como dice la ecuación, U de X por VU de X, componente por componente, más U de I por V de I, la componente I de cada vector, en este caso son dos vectores de posición, más las componentes Z, cierro paréntesis, y divido por la magnitud, que sería esta magnitud de nueve, multiplicado por esta magnitud de cinco coma cincuenta y tres, bla, 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 y le da ese resultado en el coseno. Mira, me posiciono acá, y digo R, B, L, R, B, así que no va a cambiar, porque el único vector que tengo ahí, entonces se lo puedo transformar no tanto. Voy a hacerlo acá, por ese vector unitario. ¿Profe, lo puedo hacer con S? Veamos, veamos, veamos. Más S por S, más S por S, dividido, la magnitud, es uno, pero igual la voy a dejar, por S. Ah, miren, ¿se parecen? Profe, no se parecen, son iguales. Genial. Bueno, que me haya creído. Y acá, solamente para insistir, esa es la base, ese es AD, probemos con AD ahora, hay que probar con todo aquí para que aseguremos de que nos va a quedar el mismo resultado. Dividido, ahora paréntesis, la magnitud de este, dividido por la magnitud de AB, el origen. Lo mismo, independiente del vector que haya tomado acá, siempre tiene que tener ese sentido. que vaya de C a D, que vaya de C a D, o de A a D. Y ahora que tengo esto, tengo que sacar ese ángulo. Ahí, el ángulo, el ángulo, el ángulo teta. Recuerden que es una parte del ángulo teta. falta descubrir la tensión perpendicular a la tensión paralela aquí que tengo que asustarme la entregue en grados a coseno porque va a devolverme la coseno de ese valor y ahí tengo el ángulo el ángulo mire control C control B control B asociado a S entonces me va a dar lo mismo todo está bien aquí tengo un ángulo de 40 coma 32 grados y ahora borro esto muchas gracias me ayudó bastante pero ya no lo necesitamos tengo esta tensión alguien podría decir profe saque el vector tensión saque el vector tensión de AB porque ya conoce el vector posición ya conoce su magnitud puede sacar el vector unitario tiene la sí me serviría para este ejercicio no pero sí lo podría sacar en caso de que ande con tiempo y que era lo puede hacer pero en este caso me preguntan otra cosa me preguntan las componentes perpendicular y paralela asociado a la barra entonces por tiempo no vamos a calcular ese vector sino que voy a calcularles esto ahí estaba el ángulo teta ahí ahí está la tensión que era de 32 libras aquí tendríamos la tensión perpendicular la tensión paralela y ahora sí que me podrían pillar para encontrar ese signo ya entonces le voy a voy a poner mejor tensión perpendicular tensión paralela lo hice más para no estar buscando ese ese signo no no recuerdo haberlo visto debe estar pero en primera instancia mi cerebro dijo no lo busques porque vas a estar mucho tiempo entonces le hice caso ahora sí que dejamos en verde porque hemos encontrado ya el resultado final entonces bajo esto el lado el lado que acompaña al ángulo es el paralelo o sea si yo genero este triángulo piensa esto en un triángulo su vector rojo en la hipotenusa la tensión paralela va a ser su cateto adyacente al ángulo y este que realmente actúa acá realmente actúa acá lo dejamos acá para asociar que ese es el lado opuesto o sea el seno y este y entonces ahora puedo decir para la para la perpendicular va a estar dado por la tensión conozco la tensión de ese cable si profesor lo anotó aquí al inicio bien por este la perpendicularidad se daba en el lado adyacente o sea con el seno seno ¿de qué ángulo? del ángulo que obtuvimos del ángulo el 40,33 como lo estoy haciendo acá yo tengo que multiplicarlo por pi y dividirlo por 180 usted en su calculadora no verifique de que su calculadora esté en degree y con eso hasta muchos decimales vamos a sacar unos decimales no lo vamos a dejar en cuatro decimales porque si no podemos pensar que son 20.000 libras no son 20 libras apenas igual bien poco pero kilolibra ahí está es la tensión conocida de 32 libras multiplicado por el seno de ese ángulo teta y para la tensión paralela la tensión paralela es el lado adyacente ¿correcto? entonces será 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 lo mismo 32 libras no va a cambiar porque sigue siendo la misma tensión el cablecito este tiene la tensión de 32 pero ahora asociado al coseno y el ángulo tampoco varía es el mismo ángulo que calculamos acá como lo estoy trabajando en el Excel multiplico por pi y divido y lo divido por 180 para que el resultado me quede en grados y no en radianes y también bajo ahí y ahora esto le queda para cualquier ejercicio parecido solamente lo tiene que ajustar por ejemplo ya no son 6 sino que son 8 puede ser 8 si el collarín casi está tocando el piso ¿cuánto cambiaría el ángulo si yo cambio en vez de 6 a 8? claro que sí se hace cada vez más pequeño ese ángulo porque el collarín estoy diciendo que está por acá casi tocando el suelo y si no está casi tocando el suelo sino que está ahí arriba profe que la que esa dimensión fuese de 3 pies bueno el ángulo ahora aumenta más y también hay una variación en las tensiones ya la tensión perpendicular es mucho mayor que la paralela y delante cuando era 8 ¿cómo era ese trabajo de las paralelas? y aquí la paralela es mayor que la perpendicular porque su su tensión está asumiendo más carga en a lo largo de la barra que de forma perpendicular donde está el collarín vamos a tener ahí y obviamente muchachos esa tensión genera un está tratando de mover ese collarín esa tensión y el que trata de mover el collarín no es la tensión ¿eh? la tensión no es la que mueve la tensión T solita no es la que mueve el collarín ¿quién mueve el collarín? la tensión paralela la tensión paralela es la que mueve el collarín a lo largo de esto la tensión perpendicular es más lo frena porque le genera una carga dentro de esta barra donde se mueve el collarín si no fuéramos mala física y estuvimos evaluando ahí el efecto del roce que se da para ver si se mueve o no se mueve o si hay que lubricarlo para que se mueva ahí también podemos hacer los cálculos asociados a eso obviamente mezclando hay otra asignatura desde mecánica de fluido hasta física entonces ahí tiene este ejercicio este ejercicio se lo dejo a ustedes ¿ah? ahí para que se entretenga la semana que es muy sencilla y para dar el cierre el día de hoy ¿cuántos minutos don Ricardo? para más o menos calcular cuando yo creo que unos 10 minutos si es más que nada para poder plantear una situación como curso ya entonces lo lo dejamos para los 10 minutos los últimos 10 minutos o sea las 22 10 me acuerdo oiga profe vale gracias ya entonces aquí tenemos equilibrio de la partícula ¿ah? el equilibrio de alguna manera nosotros ya lo hemos analizado ¿ah? y y está asociado a lo mismo que le he hablado anteriormente nosotros en esta asignatura tratamos con la estática ¿ah? la estática asociado a que la aceleración va a ser igual a cero ¿ah? la aceleración va a ser igual a cero y la aceleración es igual a cero cuando la velocidad es constante o si la velocidad es igual a cero si la velocidad es igual a cero significa que el elemento está detenido ¿ah? pero también puedo tener una aceleración igual a cero cuando la velocidad por ejemplo de este tren se mantiene constante la velocidad se mantiene constante ¿ah? el individuo que está aquí al interior no siente ninguna fuerza externa que lo esté empujando pero sí va a sentir una fuerza externa de empuje cuando el tren salga del estado de inercia y se empieza a mover o cuando va a haber un freno que también hay una disminución entonces de de la aceleración ¿ah? entonces ahí se genera ese movimiento esa fuerza que va a hacer que se que se mueva el individuo entonces recordando algunas leyes de Newton sobre todo la tercera la tercera que es la que vamos a darle más énfasis en a cada rato yo hablo de mira esta es la acción entonces aquí tiene la reacción pero primero la ley de inercia todo cuerpo permanece en estado de reposo continúa con un movimiento rectilíneo uniforme siempre y cuando una fuerza externa no actúe sobre él aquí por ejemplo el tren para sacarle la inercia requiere una fuerza que le entrega el motor eléctrico o antiguamente una locomotora todo el sistema de de la caldera que tenía el interior ¿ah? la segunda ley de Newton que es la ley de la fuerza siempre que una fuerza no equilibrada actúe sobre un cuerpo se produce una aceleración en la dirección de la fuerza que es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa del cuerpo ¿ah? mientras mayor sea la masa más fuerza necesito para moverla y por último cuando una fuerza determinada actúa sobre un cuerpo este reacciona con una fuerza con igual magnitud pero en sentido diferente este recuerdo un monito que estaba al inicio de estas presentaciones que había un niñito que estaba empujando una pared ¿ah? empuja la pared con una fuerza F ¿ah? y la pared reacciona con una fuerza F lo mismo cuando usted tenga un peso ¿ah? que está un elemento que está descansando en una superficie usted tiene un peso W y tiene una 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 normal ¿ah? que está en contra de ese W siempre cuando vamos a desarrollar estos tipos de ejercicio y ya lo ha visto con los ejercicios previos que he hecho ¿ah? hablo de un diagrama de cuerpo libre ¿ah? es el dibujo de un cuerpo de las fuerzas externas y reacciones que actúan sobre él sin incluir nada aparte del cuerpo de interés muestra el cuerpo aislado liberado de su entorno es como que yo tomara una parte de este cuerpo lo sacara y lo dejara en el aire solo ¿ah? en mi croquis ¿ah? entonces el dibujo del diagrama de cuerpo libre consta de tres pasos primero hay que identificar cuál va a ser el cuerpo por aislar y esa va a ser una misión súper importante en unas próximas sesiones porque necesito saber ¿ah? cuál va a ser de todo este elemento ¿ah? de toda esta pala mecánica de todo este sistema de engranaje ¿cuál va a ser el engranaje que voy a aislar? ¿cuál va a ser la polea de mi sistema de polea que voy a aislar? ¿ah? esa es la parte muchas veces un poquito más compleja pero si lo determino y la selecciono bien si soy capaz de identificarlo de buena manera ya le voy a ahorrar mucho tiempo en el desarrollo y se lo aseguro que el desarrollo le va a dar un resultado correcto ¿ah? como se verá la elección suele estar dictada por las fuerzas particulares que se quieren determinar ¿ah? dibujar un croquis del cuerpo aislado de su entorno y mostrar las dimensiones y ángulos pertenentes muy importante mostrar dimensiones y ángulos ¿no? el dibujo debe ser razonablemente preciso pero omitir los detalles ¿ya? si vemos un ejercicio no es no es que usted tenga que empezar a hacer los dibujos de detalle la marca del equipo la idea que no se ponga a pintar ¿ah? vaya directamente a lo que esta asignatura que encontrar ahí las reacciones lamentablemente no hay punto ¿ah? por dibujo punto tres dibujar los vectores que representen todas las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo aislado y designarlo apropiadamente darle nombre apropiado nos va a servir mucho no se debe olvidar incluir la fuerza gravitatoria a menos que intencionalmente nos digan que no es necesario considerarlo pero deberían decirlo si no lo dicen usted lo va a tener que hacer por ejemplo le dan la masa cincuenta kilógramos si no nos dicen nada usted trabaje con el peso de inmediato cincuenta kilógramos multiplicado por nueve coma ochenta y un metro segundo cuadrado y así el resultado va a ser como cuatrocientos ochenta y tanto newton cincuenta por nueve punto ochenta y uno cuatrocientos noventa cuatro noventa coma cinco newton ya si usted todos los ejercicios va a verificar que le están dando si le están dando la masa o el peso si le dan la masa multiplíquelo por la gravedad si le dan el peso va a ir directamente a resolver el ejercicio un ejemplo un ejemplo sencillo se mostrará cómo elegir los diagramas de cuerpo libre para determinar fuerzas particulares recuerde que se debe distinguir con cuidado entre fuerzas externas e internas dos bloques están en reposo de igual peso W entonces yo puedo decir acá este tiene un peso W este también tiene un peso W que están suspendidos por medios de cable tengo el cable T CD y tengo el cable T A B el sistema está equilibrado se requiere determinar las tensiones de los dos cables entonces nos preguntan las tensiones ¿qué fuerzas pueden ejercer sobre este cuerpo aislado por cuerpos no incluidos en el diagrama? entonces lo primero que usted debe hacer es aislar el cuerpo y se aísla de la siguiente manera aquí tengo mi primer cuerpo que podría aislar aquí tengo otro cuerpo que podría aislar y así desarrollo dos diagramas de cuerpo libre diferentes y cada uno de ellos con ecuaciones de equilibrio diferentes y así tengo más opciones para crear más ecuaciones mientras más ecuaciones yo pueda desarrollar más fácil va a ser resolver los ejercicios entonces por ejemplo es mejor partir con el que está abajo debido a que si hubiese partido con el que está acá arriba de inmediato tengo la tensión TCD como incógnita y tengo la tensión TAB como incógnita en esa primera ecuación en cambio en cambio en este diagrama de cuerpo libre que seleccioné el cable y cuando hablamos de un cable siempre asumimos que está en tensión y cuando un elemento está en tensión va a salir de su diagrama de cuerpo libre va a salir de su diagrama de cuerpo libre aquí está doble B una fuerza hacia abajo y la tensión del cable hacia arriba no es que vaya hacia arriba sino que sale del diagrama de cuerpo libre tenga ese cuidado justamente se da que va hacia arriba pero la forma correcta es decir que ese vector sale de su diagrama de cuerpo libre profesor y aquí ¿qué hago? bueno busque el equilibrio una sumatoria de fuerza en el eje I igual a cero ¿qué va a decir usted? que tiene TAB menos W igual a cero por ende TAB es igual a W ya tiene listo la primera incógnita ¿por qué? porque W es el peso que tienen estos bloques no me dicen a mí que es un valor de 50 N el peso de este bloque es W W para este ejercicio no es incógnita ¿ok? de repente eso los confunden los certamenes les dan un valor ¿ya? para algún para alguna carga algún peso y no le entregan ese numerito clásico no les dicen estos son 200 libras estos son 250 newton le dicen esto es W entonces es incógnita no pues no es incógnita ¿ah? el peso es W es más es mejor trabajarlo como esa función porque después usted llega cambia no es W por cualquier valor y le queda listo entonces está resuelto y el segundo tengo que volver a desarrollar un diagrama de cuerpo libre ¿ya? que sería del bloque 2 ¿ya? de este bloque que se ve que ojo tengo que integrar el peso ahí está W ¿ah? también aparte del peso tiene que ir la tensión a B que era de este cable porque este cable genera tensión tanto en el bloque 1 como en el bloque 2 a ambos bloques le genera la tensión ¿ah? entonces ¿por qué lo dibujo hacia abajo si aquí yo dibujé hacia arriba una? porque como estamos hablando de un cable el cable siempre está sometido a tensión y si un elemento está sometido a tensión ese vector sale de su diagrama de cuerpo libre por ende aquí sale ¿ah? otra razón es porque si en este diagrama de cuerpo libre ese vector va hacia arriba en el otro diagrama de cuerpo libre que están conectados a acción y reacción ese va hacia arriba por ende en el otro diagrama de cuerpo libre va hacia abajo ¿ah? ¿y qué pasa con TCD? es un cable que está sometido a tensión por ende sale del diagrama de cuerpo libre que tendríamos sumatoria de fuerzas en I igual a cero ¿ah? tendríamos entonces TCD positivo menos W menos TAB igual a cero ¿cuál es mi incógnita acá? Rufi la única incógnita que tiene acá es TCD porque TAB ya lo calculó acá dijo que era W ah perfecto entonces TAB que está acá pasa sumando y este TAB pasa sumando pero aprovecho de cambiar lo reemplazo por ende el resultado son dos W entonces TAB tiene una tensión de W y TAB y TAB tiene una tensión de dos W si W fuese mil bueno el cable TAB tendría una tensión de mil newton ¿ya? y el cable TCD tendría una tensión de dos mil newton ¿no? si se da cuenta no son el análisis no es difícil de estos diagramas de cuerpo libre las operatorias de repente se pueden hacer un poco más complejas ¿no? pero lo importante que todo se puede resolver ¿ah? la próxima sesión lo vamos a resolver sistemas eh tanto bidimensionales ¿ah? vamos a ver algunos ejemplos de aplicaciones y vamos a pasar también a la sistemas tridimensionales de fuerza ¿no? y ahí ya estaríamos con ese contenido ¿no? para la próxima sesión entonces ya que me habían pedido unos minutos eh voy a detener la grabación